una condición que se ha vuelto una realidad imaginativa, es que mientras más feo considere el ser humano a un animal, este le cargará un montón de mitos y leyendas que los engloban, una suerte de condiciones que no presentan y que por desgracia los convierte en los autores de muertes o desgracias para el ser humano, cada región cuenta con este tipo de fábulas que son transmitidas de generación en generación y cuando se topan con este animal, normalmente acaban con la vida de este, uno de estos casos recae en los cara de niños, los cuales los cuentos los convierten en animales venenosos, para empezar a desmitificar a este animal, animal, se debe decir que estos pertenecen al orden de los ortópteros, insectos que pueden presentar alas, con cuerpos cilíndricos, aparatos bucales masticadores, pero tal vez su principal característica es que cuentan con un mayor desarrollo en el par locomotor, es decir las patas que se encuentran en la posición caudal, donde se encuentran los grillos, las langostas, las huetas, haciendo que el cara de niño esté emparentado genéticamente con estos insectos, que llega a medir 5 centímetros, son nocturnos y normalmente se encuentran bajo la tierra, donde ellos mismos hacen estas galeras subterráneas, además de que estos se comunican de una forma casi similar, produciendo sonidos a partir del impacto de su abdomen con el suelo, a diferencia de sus primos de especies, estos carecen de alas y que solo se encuentran en el oeste de los estados unidos y partes de méxico. tal vez sus mayores temores radican en su tamaño y forma, ya que muestran un cuerpo robusto con extremidades proporcionalmente iguales, con ojos altones y la porción más temible es un aparato bucal sumamente desarrollado, el cual se compone de un borde cortante y muescas que le permiten triturar, con pequeñas porciones apicales que le sirven para sujetar, el cual es muy intimidante y uno podría pensar que es uno de los depredadores más voraces, pero lo cierto es que estos insectos en particular, se alimentan principalmente de raíces, plantas fibrosas, material orgánico en descomposición y ocasionalmente de otros insectos. debido a lo duro que llega a ser su alimento vegetal, estos han tenido por el paso evolutivo un tipo de aparato bucal especializado para poder comer. ya explicando esto, se puede intuir el origen del mito, de que son venenosos, pero también se le debe de sumar otras características las cuales se enfocan en la defensa. al ser insectos de un corpulento tamaño, para los depredadores les es muy atractivo atacarlos para comerlos, por lo que han desarrollado varios métodos para prevenir ataques, el primero es una coloración rojiza, para muchos animales los colores vividos son un sinónimo de que cuentan con un veneno, pero también hay otros que se aprovechan de este conocimiento genético, por así llamarlo, para indicar algo que no tienen con el fin de disuadir a los depredadores, también es un indicativo para comunicar visualmente que son muy agresivos y se defenderan a la menor provocación. a esta condición se le ha llamado aposematismo, en este caso el cara del niño se vale de su tonalidad rojiza para aparentar algo que no es, ya que por su cuerpo y su tonalidad que resalta en los pastos de color verde, sería una de las principales víctimas, aun así muchos animales se arriesgan a atacarlos y es aquí donde denotan otras 2 condiciones, la siguiente es que cuando se sienten agredidos producen sustancias químicas que son muy malolientes, con el fin de denotar una molestia en el olfato, quien se encuentra en estado de descomposición o enfermo y si los consumen estos se enfermaran y si esto no funciona procederán a morder, donde su ataque es muy doloroso, ya que su mandíbulas por su anatomía muelen y arrancan porciones con el fin de que esto desaliente el ataque, con estas 3 condiciones, el ser humano tal vez en algún momento al quererlos agarrar percibió su olor y recibió un mordisco muy doloroso, que interpreto como un similar cuando un animal venenoso agrede y el efecto del veneno produce una molestia similar, pero lo cierto es que esto solo lo produjo por el tamaño y forma de su aparato bucal, ya que no cuentan con glándulas venenosas, debido a esta defensa se les asocia con que son venenosos, sumado a su forma poco agraciada y a que muchas personas les desagradan los insectos, haciendo que el solo verlos caminando por un patio o un jardín, provoque que se les mate sin ningún motivo realmente justificado, solo por una simple creencia, de hecho un motivo por lo que son muy vistos en los jardines y campos, es que estos cuentan con una gran cantidad de material orgánico y unas buenas condiciones en la tierra, por lo que si llegan a ver estos insectos son un indicativo de que es un jardín sano, además de que al consumir dicho material los cara de niño, ayudan a su descomposición y producen un abono muy rico que ayuda a las plantas a obtener mayores nutrientes. también uno podría pensar que llegan a ser una plaga, pero lo cierto es que si bien consumen raíces que pueden afectar los cultivos, rara vez hay grupos muy grandes de ellos que pueden afectar la economía, por lo que las personas si ven uno no los maten ni fumiguen, es un indicativo de que están haciendo bien las cosas. un insecto que a la gente le desagrada mucho, pero simplemente es su forma, no son venenosos, por lo que espero que esto te pueda ayudar a tenerles menos miedo y entenderlos, además de protegerlos para prevenir que se les mate de forma injustificada, ahora sabes que el veneno de los cara de niño es un mito. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.